Si deseas tener tu propio negocio de maquillaje y no sabes dónde comprar, quédate viendo este vídeo para que hagas plata y no estés dependiendo de ningún jodido. Para las personas que no saben, hay una compañía que se llama Cosméticos al por Mayor y tú allí puedes comprar productos, bien sean de fábrica o productos de remate de Estados Unidos, y lo puedes enviar a toda Latinoamérica y diferentes partes del mundo y revender ese maquillaje. Entonces, yo me uní con ellos para realizar una colaboración y tenemos por primera vez la Musu Box, bella, selección de la Musu, para que hagas dinero, hermosa. Ok, les voy a mostrar todo lo que hay en esta caja, pero primero, si la compro, ¿dónde la compro, Musu? Ya te digo dónde. Te vas a ir al link de cualquiera de mis perfiles de todas mis redes sociales, o sea, el link, o sea, si estás en TikTok te vas al bio, ¿sabes? Al bio, y ahí le vas a dar al link que está allí, si estás en Facebook, igual, si estás allí, donde tú estés, en Ítara, donde tú estés. Y te va a aparecer todo esto, que son varios links que yo tengo. Y el link número 11 es la Musu Box, y ahí es donde la puedes comprar, o le puedes escribir directamente a Cosméticos al por Mayor y pedir, mira, quiero la Musu Box. El precio de la Musu Box, o la inversión, tú vas a comprar, ¿verdad? Cuesta 203 dólares con 80, y el precio por unidad es de 1.88, y lo puedes revender. Yo te voy a decir cómo tú vas a vender todo eso para que tú hagas plata, mami. Te traes 108 unidades. Comencemos ya, porque huele a la plata, huele a la plata. La estoy oliendo, me está llegando, el universo me está diciendo, yo voy a invertir estos 200 dólares, y va a ser un paso para yo estar independiente financieramente, y no tener que estar dependiendo de ningún jodido. No puedo con Zoe, y ella dice, yo también, yo no quiero depender porque yo acabo de quedar viuda, entonces ahora yo necesito, yo necesito vender maquillaje, Musu, ayúdame, mi esposa se murió. Ve yo un poquito de humor a la cosa, porque no ha sido fácil. Ok, ¿qué trae la caja? Vamos a comenzar, vamos a mostrar los productos. Dos, si tú compras la caja, yo te voy a dar una clase, cómo tú la vas a vender, dependiendo del país donde tú estés mirando este video, porque hay que hacer un análisis de data de mercado, es una cosa, pero ja. Ok, lo primero es esto, recuerda que todo esto es producto al por mayor, es de la marca Clean Color, y este te trae, te trae 12 unidades, y es el display completo de estas paletas. Ya me estoy quedando sin coso, es esto. Vamos a ver, vamos a ver. Ve ya los displays, usted lo pone así. Ya me estoy quedando sin, me estoy quedando sin batería, sin cosa. Vamos para el otro video, parte 2.